Esto pasó en los 90 minutos, no nos cuenta Titín Icaro. Inicio bueno, esperanzador para Binacional con llegadas, hasta que después Melgar se comienza a recomponer. Pero al comienzo fue parejo para los dos lados, ¿no? Sí, un Binacional que hacía una propuesta interesante, que era presionar alto a Melgar, complicarlo en la salida, y probar también con estos remates de larga distancia. Pero Cácea siempre estuvo atento, fue uno de los jugadores del partido también, hay que decirlo. Esta de Polar que iba a ser al estilo de Polar, engancha hacia su derecha, ¿no? Después vendría esta jugada, después de 2-3, cambios de frente fallidos, Reina sí la acierta, Iberico haciendo un trueque con Cuesta, Cuesta cala la marca para allá, y entre los dos centrales, claro, hace el gol Iberico, ¿no? Sí, no falló mucho la vigilancia en el equipo de Binacional, esta era otra de las jugadas que tenía también con Reina, que disparaba al arco. Ya en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, claro que sí. Y alguna que otra que salvaba a Cáceres, esta doble atajada fue muy buena. Es muy buena, y de aquí van a ser el segundo gol, fíjate. Buena, otra vez Polar, que quizás con Cepes son los más destacados hoy día en Binacional, dos veces Cáceres, y acá va a venir el gol, que hace el segundo gol, digamos. Sí, un muy buen pase filtrado de Cuesta, que lo encuentra el Chaca, prácticamente le pone la pelota, literalmente se la sirve al pie. Se la sirve al pie. Se la sirve al pie. Jack Durán, que no tenía éxito, otra más que probaba. Y en estos últimos intentos, ya era muy en la individual. Pérez, Reina, y un Cuesta que empezaba como a mostrar ciertos fastidios, porque quería tener una definición. Acá está el penal. Hay una mano hasta arriba en el aire, la mano ligeramente abierta. Y Auger descontaba y terminaba dos a uno. Melgar volvió al triunfo. Sí.